Hortas imperdibles de marzo en Farmacias Quintana. Shampoo 3M en sus cuatro versiones, 715 pesos. Crema dental Colgate Sensitive Pro Alivio, 449 pesos, llevando dos unidades. Máquina de afeitar Gillette Venus Breeze, más un cartucho, 989 pesos. Estas y decenas de promociones más, como todos los días, en Farmacias Quintana. Nuestra vida es parte de la suya. En la radio más escuchada, contador, bienvenido a Radio La Finur, Claudio Zavala, nuestro contador. ¿Cómo anda? Bueno, muy agradecido. ¿Usted reconoce eso que está en la radio más escuchada? Sí, 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 por eso no falto. ¿En sus pagos somos casi locales? Tengo asistencia perfecta, como se siente. Ya se parece a Gostina usted. Me invitan a estar acá firme. Bueno, muy bien. Tenemos varios puntos para hablar, vamos a aprovechar el tiempo. Uno de ellos es la reunión que ha tenido el gobernador con Industrias de San Luis, que siguen apostando a la provincia, y obviamente que generan y siguen generando mano de obra. Por ejemplo, es Arcor, que va a seguir invirtiendo en la provincia de San Luis. Bueno, ha destacado Arcor la gestión provincial, de la manera en que la provincia lleva la gestión y la conducción, y referido en esta materia, ¿no? En lo industrial, en la apertura, en el diálogo, en ocuparse, en dar posibilidades a los empresarios, para que se generen más inversiones, Claudio. Sí, sí, bueno, eso es una alegría muy grande para los puntanos, porque es una gran empresa que pese a algunas circunstancias que ha tenido el país, en el año 2001, bueno, siempre se ha mantenido y a anunciar. O sea, cuando estamos escuchando continuamente, vemos que la oposición está dando noticias todo el tiempo de la economía de San Luis, que tiene déficit fiscal, que no avanza. Miren ustedes, una noticia de una empresa que va a invertir en San Luis porque cree en San Luis y habla de San Luis, ¿no? Que dice, bueno, nos conviene. No, 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 habla de San Luis. De las garantías, la seguridad que ofrece la provincia. Exactamente, y eso queda demostrado que toda la oposición que está dando noticias todo el tiempo, acá en San Luis estamos hablando, tenemos legisladores que continuamente dicen, no, que la provincia es un desastre, se invierte esta empresa, que sabemos bien que es una empresa muy poderosa de alimento, una de las más grandes, es fijadora de precios, y que abre bien de nuestra provincia, eso significa que somos creíbles, que está ordenada, como decís vos, paz social, etcétera, etcétera, y económicamente es una de las provincias que ha crecido este año, si nosotros observamos el crecimiento del PBI de la provincia de San Luis, ha crecido mucho más que otra provincia. ¿Qué es el PBI? Explíquele a la gente. Todo lo que produce bienes y servicio, en este caso San Luis, y se va computando, bueno, periódicamente, y este en 2022 fue una de las provincias que creció en proporción, ¿no? a otras provincias grandes, como Buenos Aires, o Córdoba, exactamente, si bien son provincias poderosas, pero San Luis, ¿cómo? Tiene todas las cuentas ordenadas, porque he leído en esta semana, o he escuchado en varias radios que habla la oposición, de que la provincia de San Luis tiene déficit fiscal, una de las mentiras más grandes. Pueden decir otro detalle, cuestiones de seguridad, pero decir que la provincia de San Luis tiene déficit fiscal es realmente no conocer la provincia de San Luis, o inventar algo. Y lamentablemente, como digo siempre, y lo traigo a Arjona, el problema no es que mienta a la oposición, el problema es que hay gente que le cree. Y uno está viendo que se está 260 obras en ejecución. Vos, Cecilia, que tenés amigos en La Rioja, en Córdoba, preguntá si en cada pueblo se está haciendo una obra, porque no solo son las 260 obras de la provincia, provinciales, sino que cada municipio hace obra. Cordón Cuneta, Asfalto, arreglan los parques, uno va a cada uno de nuestros pueblos, ahora que ustedes han, Cecilia, que ha viajado, la fiesta del Caldén, vamos al sur, cada uno de los pueblos, cómo están arregladas las calles, cómo progresan. Lo están escuchando en Nueva Galia, contador. Un saludo ayer para... Contador, 104-7. Tengo muchos amigos, sobre todo la gente de la municipalidad. Ahí al pitín, mándale un saludo. Un saludo al intendente, lo conozco desde hace muchos años, a Fraser, a Viviana. Estos son gente que se han dedicado... Yo luego los conozco desde hace muchos años, se han dedicado a cómo crecen los pueblos. Y ya tienen autonomía, es decir, no es que están dependiendo de obras de nación o de obras de la provincia, sino que ya tienen autonomía, van invirtiendo todos sus ingresos. Y uno lo ve. Yo puedo hablar cuando tenía que venir de Santa Rosa, el Conlara, y no había pavimento, es decir, era ripio en parte. Tardábamos 3, 4 horas. Hoy tengo el lujo de ir a Santa Rosa... Una autopista tremenda, ¿no? Y ir a, digamos... Esa autopista une, ya que usted ha hablado del sur, une el sur. Por supuesto. Entonces, ¿cómo mejoraron? Una de las 55. Y vemos que cada año cómo va progresando la provincia de San Luis. La sede del sur. Entonces, eso es lo que uno lo ve, pero sin embargo, pareciera que los hipnotizaran con un mensaje de decir, hay déficit fiscal. Bien. Realmente. Ahora se va a informar, seguramente cuando se abran las sesiones, se abran las sesiones... El primero de abril, dice usted. Exactamente. Se va a informar todo lo que se ha hecho y van a dar cuánto es el superábil que tiene. Superábil. Una de las pocas provincias que tiene superábil fiscal. Ahora le pregunto. ¿Qué se entiende por superábil fiscal? Y lo explico, Pomo trabaja, porque es la única provincia de la Argentina que trabaja con presupuesto por programa. Se divide, el gobierno se divide en programas y cada uno de los programas tiene una partida, un ingreso. De acuerdo al presupuesto, le dan una partida. Y esa partida se divide en 12 veces, que son... Entonces, mensualmente se va controlando cuánto está gastando del mes y en la proporción del año. Si supera la proporción que le corresponde al mes, ya el próximo mes tiene que empezar a bajar los gastos o controlarlo y equilibrarlo. Por eso, mensualmente, el presupuesto de la provincia por programa se va controlando. Es decir, es imposible que todos los programas empiecen a tener déficit fiscal ya en el segundo mes. Pero pasó en alguna gestión. Sí, pero estoy hablando de los últimos años. Entonces, yo digo que... Porque si no, se van mezclando las cosas. Entonces, dicen que actualmente hay déficit fiscal. No hay déficit fiscal. Bien. Entonces, y hay... Aparte, se han hecho muchas obras. Y otro tema más que lo quiero remarcar, que es la única provincia que tiene 50% de gastos de capital y 50% de gastos corrientes. Cuando escuchaba también hace unos meses atrás que la provincia de San Luis no iba a tener para los sueldos. No solo paga los sueldos y tiene reserva. Tiene reserva para varios meses para pagar los sueldos. Es decir, eso lo va preveyendo en los presupuestos y en todo este tema de ir cuidando el gasto que nunca supere al ingreso. Bien. Entonces, es imposible que no tenga... ¿Molesta cuando empresas como Arco, Tirolite... Exactamente. ...y otras tantas más que reconocen el entendimiento, que se escucha, que dicen tenemos garantía, queremos seguir invirtiendo, queremos seguir dando mayor cantidad de trabajo, más mano de obra, porque encima San Luis es generoso, contador. Sí, sí, aparte... ¿Por qué? Porque no solamente genera trabajo para puntano y puntano, porque también ha abierto los brazos y ha recibido a otros hermanos de otras provincias el sector industrial. No, el crecimiento, si uno analiza... ¿Por qué eligen San Luis? Bueno, yo no tengo los datos... Esto es lo que está diciendo usted. Exactamente. No tengo los datos específicos de, por ejemplo, nuestra población tiene un crecimiento normal de la cantidad de nacimiento que va a tener la provincia. Pero a eso se incorporan, como dice usted, Riojano, San Juanino, Mendocino... ¿Por qué? Córdobeses, porteños. Porque acá hay trabajo, hay paz social. Es la única provincia, Cecilia lo sabe porque tiene amigos en Mendoza, es la única provincia que hacen casas sociales permanentemente. Uno va a los pueblos, a la ciudad. Yo me acuerdo cuando era el chico, no se veía, no se veía, no tenía que hacer. Y hoy vemos, en Mendoza usted solicita una casa social, no hay, no hay posibilidad para el más humilde. Y aquí las parejas jóvenes, ya antes de los 30 años, ya tiene su casa, tiene su arraigo. Entonces, eso hace que nuestra provincia tenga un crecimiento continuo, constante y seguro. Porque uno ve que la provincia de Mendoza hace unos crecimientos, porque una provincia grande, pero después tiene unas caídas. Y los que más suben son los más humildes. En San Luis, al tener un crecimiento constante... Bueno, eso en Mendoza se nota mucho, ¿no? Exactamente, uno va... Exactamente, uno va a las principales ciudades de Mendoza, sí ve crecimiento. Pero vayan a los pueblos, vayan a ver si están como nuestros pueblos. En nuestros pueblos, unos vacunan en nuestras plazas. Eso es único. Los chicos tienen acá, cada uno de los niños de San Luis, tienen las vacunas gratis y van casi al domicilio. Y eso no se ve en nuestras... Educación, hacen un barrio y hacen inmediatamente una casa. Y uno dice, contador, ¿qué tiene que ver con la economía? Es el bienestar de la población. Porque uno, si tiene una escuela cerca, pública, ya no tiene que tener un gran gasto en educación, en la cuota, si es privada. Después, si yo tengo la casa, dejo de alquilar. Tengo mi casa, la amplío, se revaloriza. Entonces, eso es bienestar para una población. Y eso se ve en San Luis. Llamen a La Rioja, llamen a San Juan. No tienen obra. No hay inversiones. Otra de las grandes empresas, la Kimberly Clan, que es una de las que más está exportando, invirtió, fue después de que salimos del COVID, fue una de las primeras que invirtió. Y lo que remarca Arcor, lo remarcó que Kimberly Clan hace más de un año y siguen invirtiendo. Entonces, eso es lo que hay que escuchar. Lamentablemente, no salen todos los días, en todas las radios, todo lo que se está haciendo en San Luis. Y lo digo yo porque viajo, tengo la oportunidad de viajar, como estamos hablando de Nueva Galia, como estamos hablando de Santa Rosa. Y así, todos los pueblos tienen un crecimiento constante. Y eso hace que en cada una de las localidades se vaya... Antes uno estudiaba y se tenía que ir del pueblo, porque no le daba la oportunidad. Hoy hay universidades, hay posibilidades de... Entonces, una ya se va arraigando en cada uno. Y ese es el crecimiento constante que tiene San Luis, pero es un crecimiento fuerte, no es un crecimiento débil, que al... Bueno, un año sí, un año no, es permanente. Y eso es bienestar... Eso es lo que están reconociendo las industrias. Exactamente. Y eso es bienestar económico. Que hay detalles... Y si el gobierno, la provincia, le da garantía a esa industria, esa industria puede generar más mano de obra. Exactamente. Entonces, eso hay que ver. Escuchar, por supuesto, todas las noticias. La oposición... ¿Qué propone la oposición a nivel provincial, a nivel nacional? ¿Qué propone? ¿Propone un nuevo plan económico? ¿Propone un plan de obra? No. Critican por criticar y no tienen ningún plan. Y si nosotros analizamos, si vuelve la oposición a estar, vamos a suponer, a nivel provincial o a nivel nacional, vuelve la oposición del 2015, y vemos el periodo del 2015, el 2019, fue uno de los peores económicos de la historia de la Argentina. Un endeudamiento feroz. Y me vuelven a decir, no, pero ya Macri pasó. No, porque nos endeudó a 100 años. Nos endeudó a 100 años. Y este gobierno, con todas las críticas, porque a veces tiene un problema más político este gobierno nacional que económico. Porque no están unidos, tienen sus altos y bajos, y eso hace una inestabilidad y hace que crezca una oposición, no con propuestas, sino con críticas. Críticas que ellos mismos no pudieron superar. Hago un detalle. López Murphy critica el plan económico de nivel nacional. López Murphy tuvo la oportunidad, en el gobierno de la RUA, de ser ministro de Economía, duró una semana. ¿Cuáles fueron sus medidas productivas, sus medidas renovadoras que está pidiendo hoy? ¿Sabes cuáles fueron? Bajar los sueldos de los empleados públicos, reducir los gastos de salud, el 10%, y reducir los gastos de educación. Siendo él que tiene una de las universidades privadas más cara del país, no más prestigiosa, más cara del país. Mire usted qué ironía. Él disminuyendo la inversión. Qué contradicción, porque él habla de la educación, por un lado, y pedía reducir el 10% en gastos de educación. Macri, por ejemplo, pasó de Ministerio de Salud a Secretaría de Salud. Entonces, usted dice, bueno, que la salud pública, uno tiene bienestar, porque al ser atendido gratuitamente en los hospitales, no tiene ese gasto extra que tienen en otros países, yéndonos a Chile o a Brasil. Entonces, eso es bienestar. Entonces, cuando un gobierno invierte en hospitales, invierte, como lo ha hecho la provincia de Salud, somos ejemplos en salud, lo ha dicho el presidente, lo han dicho los gobernadores, somos ejemplos en lo que se ha invertido en los últimos años. Entonces, escuchar que hay déficit, que no crece, que no va a poder pagar los sueldos continuamente, y lo repiten como loro, porque no tienen otra cosa. Y lo que más me duele, que hay puntanos que creen eso, que creen eso, y duele porque eso va en contra de nuestra economía. Hoy vemos que una de las pocas provincias que en el verano, Cecilia lo sabe mejor que yo, en lo que es espectáculo, antes Córdoba, hablaba de Córdoba, no, Coquín, qué sé yo, pero hemos superado eso, y es una provincia muy chica, una provincia en tamaño, en población, estamos, por ejemplo, en el puesto 20, pero en PBI estamos en el puesto 10, eso significa que hay bienestar, que esta provincia no se endeuda, es una provincia que invierte en el 50% en bienes de capital. ¿Por qué remarco esto? Porque viene un Mesías de la oposición y dice que la provincia está mal y todo el mundo se arrodilla y dice amén. No es así, no es así. Se lo digo, con realidad, le digo, ¿me entiendes? Hay otras personas, ¿no es cierto, Tony? Leen Clarín y terminan los cierres y dicen amén. No es la Biblia, Clarín, es un diario más, hay que leerlo y verlo, compararlo, pero pasa a nivel nacional, y a nivel provincial pasa lo mismo. Hay radios que están todo el tiempo, este gobierno tiene que irse, este gobierno nacional, Alberto Fernández, haga las valijas. Y yo digo, bueno, qué sé yo, la verdad que es triste. Tony quiere saber, ya que habló de gobierno nacional, pobre Alberto Fernández, la verdad que viene mal, una tras otra. Pero digo, ¿cómo viene la inflación? Bueno, vamos a dar algunos... De febrero. Le habíamos comentado ya... Seis puntos. Que iba a estar parecida a la de enero, podía estar un poquito más baja, pero ya en marzo iba a dispararse un poquito, y la otra, en abril, Agustina, va a bajar en abril, va a haber una tendencia... pero todavía no pasamos marzo, usted está... No, pero bueno, estamos en marzo, estoy anunciando ya la de marzo, que puede estar seis, un poquito más, ya abril sí vamos a poder hablar de que empieza a haber una disminución. Lamentablemente tenemos este problema que lo había anunciado, Tony, lo había anunciado el año pasado, cuando mi amigo Guzmán renuncia, lo liberan al dólar, y desde ese día yo le dije, lo van a manejar los más ricos del país, y lo mueven cuando quieren. ¿Qué hicieron esta semana? Paraban rutas, no les quedó otra, no quieren pagar las retenciones. Los más ricos del país mandan a sus empleados a cortar ruta, y eso hace una inestabilidad económica cuando hemos tenido crecimiento. Fue el país que más creció en su PBI el año pasado, en América del Sur, y uno de los pocos que ha tenido un crecimiento de más del 5%. Vemos hoy que una guerra, y subimos un poquito el nivel internacional, una guerra manejada por los Estados Unidos se está enriqueciendo con esta guerra porque provee de petróleo, alimentos a Europa, y Europa ha comprado esa cuestión, y están en una guerra inventada por los Estados Unidos, Rusia no va a aflojar, es una potencia, y cuál es el gran problema que tiene Estados Unidos, que perdió los mercados comerciales con China y Rusia. Ataca a Rusia de alguna manera para ver si lo pueden doblegar, y lamentablemente nos perjudica a los argentinos porque vendemos alimentos. Así como mencionamos Arcor, así como mencionamos muchas empresas poderosas que exportan, lamentablemente nos están cobrando hoy los alimentos en precio euro. Y uno dice, contador, yo voy al súper y cada vez más caro. Lamentablemente lo vemos en la carne. de no consumir tanto en la carne. Bueno, ahí está. Bueno, en el final. Yo lo hablo en serio porque yo chufro. A ver, vamos a hacer un repaso. Ya le dijo a Tony, Tony quería saber, la inflación de febrero va a ser muy similar a la anterior, o sea que va a estar en 6, 6.5. Puede, puede, ojalá. Sí, que no es 7. No, 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 este menos. Bueno, y dice que en abril, en abril, que se conoce la de marzo, ahí puede que baje un poquito. Vamos a empezar un poquito. Tema de la carne, este acuerdo, supuestamente acuerdo. Tony se ha cansado de ir a la carnicería. Dice que no encuentra los precios cuidados de la carne, eso que anunció pasa, no hay. Ya se aprobó esta semana. No hay. Bueno, también tienen que adaptar los sistemas bancarios. A partir de esta semana uno compra con tarjeta de débito. Obviamente, las carnicerías tienen que estar en el sistema. Hoy en día, la mayoría ya tiene tarjetas de débito, entonces tiene un descuento del 10%. En el plato de la caja de ahorro. No, 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 hoy el sistema, por una cuestión de comodidad, seguridad, todo el mundo tiene los sistemas, los aplicativos, los teléfonos, puede pagar con su web. ¿cómo va a ser entonces para comprar la carne? A partir de esta semana ya comenzaron, obviamente, hay que ir viendo, Tony, no sé si la carnicería donde vos compras se va a asociar, seguramente se va a asociar, porque este proyecto es para todo el año. Pero es solo para los supermercados, porque Tony va, a la carnicería barrio y no está. No, no, pero bueno, se está tratando de que todas las, se asocien, esto largó esta semana, con un 10% de descuento y un tope de 2.000 por mes. Es decir, una compra total, compra total de 20.000 pesos. Vamos a ver, vamos a ver, pero qué gracioso. Esto es como la promoción del Superbiel. Bueno, ahora vamos a la raíz del problema. Hay 10 supermercados, 10 frigoríficos, no, no, pero es la realidad que tenemos. Los 10 frigoríficos, no más poderosos del país, casi del mundo, que son los que exportan la carne y te ponen a precio, nosotros estamos pagando la carne a precio de euro. Lamentablemente, veganos. Exacto. No, 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 el tope, no, no estás entendiendo. La compra es 20.000 pesos, tope, la compra es de 20.000, con un tope de descuento de 2.000. No. Entonces vos podés comprar 20.000 pesos en carne y tenés, claro, pagás 18. Ya pasando la compra a 21.000, sobre esos 21.000 ya no tenés el descuento, si no se te parás. ¿Quién puede comprar 20.000? Yo, 20.000 lo compro. ¿Pesos? No, 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 no. Uno va pasando, hoy compro solo 2.000 por mes. A ver, vamos de nuevo. Hoy compro yo, voy y compro 2.000 pesos de carne, me hacen el 10% de descuento de esos 2.000. Ah. En las próximas semanas voy a hacer otra compra de 2.000. ¿No es 2.000 por mes? No. ¿Por transacción o por mes? No, no, no. La compra total que yo puedo hacer por mes, hasta 20.000 pesos, tiene el descuento del 10%. Si yo ya paso los 20.000, el tope es esos 2.000. Entonces, ya pasando los 21.000. 20.000 pesos, este, un monto que hoy podemos decir que, este, no. no, está al kilo, al kilo, más o menos la carne común, está en 1.000, mil y algo, entonces estamos hablando de 20 kilos. No, no, no. Bueno, yo compro, yo compro una cadena ahí que este, 1.000, 1.100. ¿Qué cadena de Mercedes? La blanda, no estoy hablando de cuadril o lomo. Yo compro un lomo, un peseto, un peseto entero, siempre acá en los vecinos, salgo de acá y me voy a la carnicería. Sí, estás comprando el corte más caro. Bueno, un grandecito, lo pago 3.000 y pico porque es más de un kilo. Bueno, pero estamos hablando de los cortes más caros, pero hay otros cortes, la blanda común tiene un precio 1.500. No, no. La blanda, bueno. Mira la cara y ríe, dice, ¿dónde es la carnicería? ¿de dónde vamos todos? 1.700. Después tenemos el cerdo, después tenemos... No, no, la verdad, no, no. Después hay cerdo, pollo. No es por subestimarlo ni nada. Bueno, cuando hablamos de carnicería, no encontramos los precios, eso. Cuando hablamos de carnicería, incluye no solo la vacuna, sino también el cerdo. ¿Sabe dónde se consiguen esos precios? ¿Debería decirlo en serio? ¿Sabe dónde se consiguen esos precios? En Buena Esperanza. Lo que sucede es que quizás no hay tantos intermediarios desde el matadero hasta las carnicerías. Ocho, en Buena Esperanza se puede conseguir 800, 900 pesos. Claro, porque bueno, no tiene tantos intermediarios desde el matadero. Y no es de Fitlot. Hasta, claro, hasta, en cambio acá hay carnicería a la que va Cecilia. ¿Pero qué quiere? ¿Que me vaya a Buena Esperanza? No, no, pero hay carnicería. Me agarra en el camino y me dice Bastia, está cuatreriendo. Hay carnicería. A mí se ve si me trae carne arriba. Si, 30 kilos de carne no me van a detener. Ahora, bueno, si nosotros, Tony, estamos viendo el árbol, no el bosque, ese es el problema. Repito, los frigoríficos más poderosos del mundo están instalados en la Argentina y son los que ponen el precio internacional. Entonces, lamentablemente, no ha habido 679 multas, clausuras a distintos locales, ya sea supermercado, frigorífico, y ninguno de esos han tenido un efecto porque inmediatamente han hecho una presentación en los jueces y inmediatamente presentan un cautelar, no los han podido bajarle los precios, no los pueden controlar. Bien. Cuando van a hacer, por ejemplo, los derechos de exportación para exportar la carne, la soja o la harina, se les ponen los impuestos, se les ponen las retenciones para que, de alguna manera, bajen los precios en interno, porque esa es la manera de bajar los precios internos, y no lo logran. Por ejemplo, en Alemania, uno cuando saca un Mercedes-Benz, el gobierno de Alemania dice que debe dejar mil unidades a un precio más bajo, de acuerdo al sueldo, esperen un poquito que esto es importante, sueldo a sueldo de acuerdo a los empleados. ¿Qué pasa? En la Argentina, los en frigorífico más poderosos, las empresas más poderosas de alimentos, no... Nos vamos con esto. Los empresas alimento... Bueno, mira, ahí dice mil quinientos. ¿De dónde es esto? ¿De qué supermercado es ese? ¿Qué corte es ese? Mil quinientos. Sí, pero eso es el promo de hoy. Bueno. ¿Pero qué corte es ese, Tony? A ver. Mil trescientos. Mil quinientos. ¿Veo? Bueno, ahora, si la Cecilia tiene, le gusta el peseto, obviamente que está más caro. ¿Mantambre cuánto? Pero bueno, ahí hay un mil quinientos el asado, mil quinientos. No, dos mil, ¿Qué es eso de dos mil? Dos mil y pico. A ver. Debe ser el lomo. ¿Vacío de novillo? De novillo, o sea, bueno, está bien. No, no, está bien, está bien. Ni hablar de comer una entraña, ¿no? Tres luques el kilo. Mil mil ochocientos, bueno. ¿Cuánto sabe la milaniza cuadrada? ¿Tenés micrófono o no? A ver, pará. Sigamos, ¿Cuadril cuánto? Dos mil. Dos mil, dos mil cien. Bueno, no tres mil, no sé dónde compra Cecilia, pero tres mil no veo ahí. No, no, mil ochocientos. Pero un peseto entero que te pesa casi dos kilos. Ah, un kilo y medio. No, no, pero no, no conseguimos eso. Eso porque. Bueno. Es una promo por hoy. Es una promo. Mil novecientos, mil mil, ahí sí hay uno de tres mil que ya el corte es más caro. Bueno, trato de, yo les explico, o sea, si el origen de los precios no los puede controlar el gobierno nacional porque no tienen las leyes suficientes y eso. ¿Cuándo sale el pollo? El pollo. El kilo de pollo. Ahí el teleno. Bueno. Mil cuatrocientos, ¿qué es eso? Depende qué, si es muslo, patamuslo. Muslo, mil cuatrocientos. Cuarto trasero. Mire, hay uno cuatrocientos sesenta y nueve. Rancho, pero ¿qué es lo que es? El kilo, ¿qué es lo que es? No, 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 ¿Qué parte de pollo? Por eso. Menú de pollo. Poneme el cerdo. Poneme los precios del cerdo. ¿Tenés la posibilidad de poner los precios del cerdo ahí? A ver, lo vamos a buscar. Poné ahí los, mirá el choricito de cerdo. ¿Tirá ahí un salmón? Salmón ahí. ¿Qué tal? ¿Nos chorizos? Chorizo parrillero, ¿cuánto está el kilo? A ver, ¿cuánto dice, Toni? Bueno, hay chorizo, hay morcilla. Bueno, pero está caro. ¿Novecientos? ¿Miren, setecientos ahí, una promoción, mil cuatrocientos. Eso envasado al vacío. Bueno, qué sé yo. Bueno, a ustedes les gustaría ciertos costos. Mira, hay un mil quinientos, mil ochocientos. No, no, no me va a convencer. Bueno, ustedes tienen la posibilidad de comprar mucho. No me va a convencer. Busco esos precios baratitos. La verdad, yo voy a cualquier carnicería y arranco en dos. Hay carnicería en San Luis, hay carnicería, hay carnicería en San Luis que tienen algunas promociones mejores que esas. Yo no digo todas. Me gasto todo para andar buscando las promociones. Yo tengo unas carnicerías, no puedo hacer mucha propaganda, pero... ¿Cuál es? Yo voy a una que está acá frente a un colegio grande, no sé si es el La Finó. Hay una, en una esquina. ¿En la avenida La Finó? No, no, no. En Bolívar y... No, bueno. Y ahí me hace... Después le voy a pasar... Bueno, mirá. No doy nombre, pero hay algunas promociones siempre. De milanesa de pollo, de cerdo... Bueno, hay que buscarlo donde hayan promociones. ¿Cuándo? Mil cien. Mil cien la milanesa de pollo. Por eso digo, ¿Ve? ¿Vos, Tony? A ver. Cecilia tiene la posibilidad de ir a los lugares más caros, bueno. A ver, ¿qué me propone ese ahí? ¿Qué nos propone? Usted lo dijo bien, los que vienen de Fit Dot tienen un precio mayor, pero hay algunos que se proveen de... Mirá, dos lucas... De zona de acá, de carne de la punta. Dos ochocientos la entraña, ¿viste que le dije? No, pero usted está poniendo eso, pero hay otras promociones. que entraña, la entraña depende de qué lugar la entraña, porque hay entraña del pecho, el corazón, la otra entraña, la entraña del cuello, ¿no? Bueno, hay que buscar los precios, como decía Lita de Lázaro. No, bueno, este... Bueno, yo... Bueno, Tony... que tiene que haber, los precios tienen que estar casi todos iguales, en todos lados. Tony, ahora cuando votes, viene la oposición con toda esta propuesta, que es la que nos dejó la inflación del cincuenta y seis por ciento, que... ahí está la oposición. Y decía Amén, cada vez que escuché que este país no sirve, que no se va. Te estoy explicando. La última noticia impositiva, se vence el treinta y uno de marzo, el cincuenta y dos, que es el CIDARIC, que es donde los empleados tienen que informar al empleador todos los descuentos, de si tiene hijo, si por primera vez se hace el descuento de educación, hasta ciento ochenta mil pesos por año, que incluyen compra de útil, etcétera. Es importante porque se vence el treinta y uno, ¿sí? ¿Y quién lo hace la inscripción esa? No, no, eso lo tiene que hacer cada uno de los empleadores, cada uno de los empleados, al actualizar los datos. Si ya está trabajando, si ha empezado a trabajarse poco, tiene la obligación de presentar el quinientos setenta y dos. Se lo pide el empleador al empleado. Exactamente, no es difícil, pero bueno, ¿no lo puede hacer el empleado directo? Sí, sí lo hace, lo hace directamente por internet, es un aplicativo muy sencillo, simple, pero bueno, si tiene alguna duda, consulta el contador de confianza, porque hay algunos detalles en cuanto a los topes, porque algunos, por ejemplo, la empleada doméstica se puede descontar, se puede hasta un cuarenta por ciento del mínimo no imponible, hay ciertos detalles que por ahí no lo llena bien y no está teniendo su descuento. Gracias, con la próxima. hasta la semana que viene. Buen fin de semana. Igualmente. lo esperé por el calder, no fue. No, 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 no pude ir, pero lo vi ahí, muy bien, animando, bailando, saltando ahí con los distintos grupos. Bueno, vio lleno, vio precios populares. Vos que estás en el espectáculo, Cecilia, ¿eso se ve en la Rioja? ¿Se ve en Córdoba? ¿En Cosquín se hacen esos precios? No, eso es lo que valorizar en la provincia de San Luis, hay paz social, uno tiene esos espectáculos que puede irlo, puede ver su artista. ¿Va a ir al rock en la casa? ¿Le gusta alguna banda de rock? Pues capaz que nos demos una vuelta este fin de semana, pero eso es importante, que la gente tiene la oportunidad de ver su banda, su grupo, puede ir a la toma. A un precio que en Córdoba es imposible. ¿Ustedes que gustan los precios? Tony, eso también valorizalo, ¿sí? Porque la oposición te dice otra cosa, pero yo te digo que en San Luis se puede, me he quedado en San Luis porque me gusta San Luis, me siento cómodo, y más ahora que hay un candidato de la zona mía, donde hablamos con el papelito, la motoneta y el chico de mierda. Habíamos anunciado que iba a bajar. Bueno, ahí está, este fue Claudio Zavala, muchas gracias, buen fin de semana, siempre es un placer, dale, separamos y nos despedimos, ya están las chicas. Volvemos atrás en el tiempo y cambiamos tu onda.